Hola, bienvenidos a Apple Esfera. El lunes pudimos conocer todas las novedades que Apple nos tenía preparado tanto para iOS como para OS X. En Apple Esfera vamos a ir viendo poco a poco algunas de las que nos han parecido las más interesantes. Hoy vamos a comenzar por una que es o que afecta a la aplicación cámara, viendo cómo avanza la competencia y cómo van mejorando sus aplicaciones de fotografía. Lo cierto es que era raro que Apple no hiciese algo pues más o menos similar con su aplicación. Si bien es verdad que en iOS contamos con muy buenas aplicaciones fotográficas, nunca está de más que se mejore la aplicación nativa del sistema. Así que vamos a ver todas las novedades que incluye. Sin dejar de ser una aplicación extremadamente sencilla de utilizar, la aplicación de fotos de iOS mantiene el clásico dial para la selección de modo al que se añade la opción de timelapse, una función con la que vamos a conseguir vídeos en timelapse de forma bastante sencilla pero sin mucho margen de configuración al no poder establecer cada cuánto tiempo se toma una nueva foto. También tendremos la opción de seleccionar disparo con temporizador en tiempos de 3 o 10 segundos y lo mejor, vamos a poder ajustar la exposición con solo desplazar el dedo sobre la pantalla y una vez hemos fijado que punto queremos enfocar. En la parte de edición incluye controles diferentes dinámicos de luz y de color. De modo muy visual vamos a contar con diferentes ajustes que nos permitirán corregir el brillo, contraste, exposición, intensidad de color, saturación y más. Además de una guía para rotar las fotografías mucho más precisa. Pequeñas novedades que potencian una aplicación muy usada por la mayoría. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.